El 11 de octubre, nuestra iglesia recuerda a Soledad Torres Acosta, santa fundadora de las siervas de María, año 1887, España. Manuela Torres Acosta nació en Madrid, España, el 2 de diciembre de 1826. Sus padres fueron Manuel Torres y Antonia Acosta. Era una modesta pareja de labriegos que poseían una lechería en Chamberí, barrio pobre de Madrid. De niña fue a la escuela que las hijas de la caridad abrieron en el Hospital de Incurables. Ayudaba en la lechería de sus padres y al mismo tiempo cuidaba a los niños de las vecinas organizando juegos para entretenerlos. A los 25 años pidió la admisión como hermana lega en el convento de Dominicas, pero tenía que esperar hasta que hubiera lugar. En esa espera conoció los planes de fundación del cura de Chamberí, padre Miguel Martínez, de una asociación de mujeres para asistir a enfermos en casa. En 1851 reunió a siete mujeres en comunidad que el día 15 de agosto recibieron el hábito y el nombre de siervas de María. Manuela tenía 27 años y escogió el nombre de María Soledad en honor a la Virgen. A finales de 1853 la pequeña comunidad de siervas llegó a 24. Dos años después de las siete fundadoras sólo quedaba una, la hermana soledad. Cuatro de las fundadoras habían abandonado el grupo y dos habían muerto. Finalmente en 1856 también el padre Miguel abandonó la asociación por él fundada dejando sola a Sor María Soledad que se convirtió en fundadora y superiora de doce religiosas distribuidas en tres casas, Madrid, Getafe y Ciudad Rodrigo. En noviembre de ese año junto con el nuevo director el padre Gavino Sánchez, fraile Capuchino redactaron unos estatutos para la asociación y con el apoyo de la reina de España Isabel II evitaron la supresión. En 1875 con ayuda del obispo Orberá fundaron una casa en Cuba. A partir de entonces se aceleró el crecimiento de la congregación en España, en Santander, Almería y Zaragoza. De 1877 a 1887 se pusieron en pie un total de 29 fundaciones. También se les confió el hospital de San Carlos del Escorial. En la epidemia del cólera del año 1885 las siervas con madre soledad al frente ayudaron a cuidar a los enfermos. El 21 de noviembre el cardenal Rampolla, nuncio del papa en España, inauguró la casa madre y el noviciado. Estuvieron presentes 28 superioras que presentaban a casi 300 religiosas. A finales de septiembre de 1887 madre soledad cayó enferma. Murió el 11 de octubre. El papa Pío XII la beatificó el 5 de febrero de 1950 y fue canonizada por el papa Pablo VI el 25 de enero de 1970. Gloriosa Santa María Soledad que movida por un grande amor de Dios amaste tanto a los enfermos y a los pobres y tanto hiciste por aliviarlos y consolarlos en sus sufrimientos, alcánzanos del Señor el remedio para todos nuestros males de cuerpo y alma y que en nuestra tribulación no nos falte la paciencia y la conformidad a la voluntad de Dios. Suscita también en nosotros y en todos los hombres grandes sentimientos de caridad para con los enfermos y con los pobres, de modo que practicando con ellos por Cristo merezcamos después recibir contigo el premio prometido por el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor Santa María Soledad Torres ruega por nosotros. Amén.